COVID tenemos hasta el momento 198,293 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 120,861 teniendo 40 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 424 distribuidos en 43 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 412 pacientes hospitalizados, 62 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud, 175 pacientes hospitalizados, 22 con ventilación asistida, 122 hospitalizados, 14 con ventilación asistida, ISTE 29.